Murdoch, ¿te ha pasado algo? Creo que la operación 70 milímetros va a ser todo un éxito, caballeros Muy buenas chicos, pues sí, así es, ya tengo cámara No sé si es de 90 milímetros, 70 milímetros, realmente es que no sé porque no tengo ni idea Pero la verdad es que me hacía falta una cámara Y después de los dos últimos vídeos, la verdad es que me llevó un cabreo tremendo Porque el sonido salió fatal Y la verdad es que me sentó tan mal que dije, no, esto no puede ser Voy a hacer el esfuerzo, voy a rascarme el bolsillo, voy a comprar una cámara Y la verdad es que he encontrado un pack bastante interesante de precio Por el que he conseguido una cámara de vídeo, que es la que utilizaré a partir de ahora para todos los vídeos Una tarjeta de memoria y un trípode de esta marca, de la marca HAMA Nada más que hago, HAMA Tampoco es que yo sea un experto en estos temas de informática, de audio, de vídeo, de cámaras O sea, no es mi mundo, a mí me gustan más las cosas manuales más que los tecnológicos Aunque sí reconozco que siempre me gusta estar mirando que cacharritos nuevos salen Por ejemplo algún tipo de disco duro nuevo o algo así, ¿no? Pero básicamente lo mío son los trabajos manuales Y hoy os quiero enseñar algo que está relacionado con lo que nos gusta, que es el modelismo Recordáis que, si recordáis, os dije hace ya tiempo En uno de los vídeos que hice hace ya bastante tiempo, yo creo que al comienzo de este canal Os dije que os iba a enseñar unas maquetas de moto a escala 1.9 de la marca ProTar Os enseñé esto, os enseñé, os hice un anticipo Esta Honda NS500, si lo podemos poner bien para que lo veáis De la marca ProTar, pero es que resulta que tengo dos Tengo esta Honda y esta otra Yamaha Las dos de la misma marca ProTar a escala 1.9 Son maquetas de los años 80 y bueno, es una marca, según me dijo un amigo que entiende bastante de este tipo de productos Que ya no existe, estas versiones son difíciles de encontrar Y las que se pueden encontrar, las que se pueden conseguir, la verdad que tienen un precio bastante elevado Pero bueno, ahora os enseñaré las motos Abrir las cajas para que las veáis Pero lo primero que os quiero contar es cómo conseguí las motos Cuando y de qué manera A ver, todo se remonta al año 2007 Y precisamente las conseguí en un concurso de modelismo Un evento que hicimos dos amigos y yo Nos juntamos en el año 2006 Creamos una asociación de modelismo Ya os contaré un día en un vídeo Todo lo que pienso sobre las asociaciones, los concursos Y todo este tipo de eventos que me gustan Pero bueno, ya os explicaré en detalle qué es lo que me parece Y cuáles son las cosas que no me gustan de este tipo de eventos O mejor dicho, las situaciones que no me gustan Porque he tenido de todo He tenido situaciones muy buenas He conocido gente estupenda Pero también he conocido gente, se puede decir, de mierda En fin Yo siempre me quedo con lo bueno Entonces, este año 2007 hicimos un concurso de modelismo Fue nuestro primer concurso como asociación En la localidad de Miguel Turra Muy cerquita de aquí Recordad que yo soy de Ciudad Real Pues muy cerquita de Miguel Turra El ayuntamiento de Miguel Turra nos concedió unas salas del ayuntamiento Y bueno, la verdad es que fue un éxito para ser la primera vez Que organizábamos un evento de este tipo Hice muy buenas amistades Muy buenos amigos modelistas Que conservo de hoy, después de 14 años De habernos conocido en ese evento Y la verdad es que me lo pasé muy bien O sea, a ver, yo siempre tenía ganas De haber estado en algún concurso de estos O sea, un evento similar Y el primer lugar O sea, el primer evento de este tipo El primer concurso En el que fui Fue el que organizé junto con unos amigos O sea, se puede decir que Debuté a lo bestia, ¿no? Entré por la puerta grande En el mundo de los concursos de modelismo Luego, lo volvimos a repetir durante unos años Pero eso ya os explicaré como decía En un vídeo en el que hablaré De lo que me parece este tipo de eventos Entonces, bueno Como sucede siempre En estos sitios, ¿no? En estos concursos de modelismo En estas reuniones Pues hay tiendas Hay gente que tiene su tienda de modelismo Que viene, trae, monta su stand Su pequeño puestecito Y coloca maquetas a la venta Bueno, maquetas, pinturas, peanas Todo tipo de herramientas Y de productos Entonces, allí encontré Estas maquetas, como decía Pero curiosamente Las encontré En una tienda que conocía De unos amigos míos De aquí, de mi ciudad Que tienen una tienda de modelismo Que es una tienda muy curiosa Que me gustaría mostraros un día En cuanto pueda Hablar con ellos Para pedirles permiso Para grabar la tienda Y que veáis todo En esa tienda Pues es una tienda muy curiosa Porque se venden motocicletas Y maquetas O sea, es una mezcla Un poco extraña Pero que, bueno Muchas veces Las cosas más insólitas Son las que mejor funcionan Entonces, bueno Estos amigos Tenían desde hace mucho tiempo En el escaparate de su tienda Estas dos motos Y algunas cositas más De la marca Portal Y algunas maquetas Antiguas de otras marcas Que ya ni recuerdo Como, a ver Como ejemplo Os voy a contar Que tenía un motor Que ya lo comenté En un vídeo Un motor a escala Me parece que era 1.10 Si no recuerdo mal Un kit de motor De un Ferrari 126 CK El primer motor turbo De Ferrari Y luego también tenían Estas dos maquetas De motos Entonces las vi Durante 200 semanas A ver Con ese pique tremendo Por hacer maquetas De todo tipo Aunque ya me gustaba a mí El tema de las maquetas De motos De hecho Hizo algunas Hace unos años Unos años antes De ese evento Hice Hice maquetas Que las tengo ahí Para darles un repasito Y una de ellas Para restaurarla Que la verdad Es que cometí Un sacrilegio Con esa moto Ya la veréis A su momento Entonces Bueno Estaba todo el fin de semana Dándole vueltas Allí a las motos Viendo una cosa Viendo otra Hasta que El día anterior Me parece que fue El día O el mismo día Que se terminó El evento El mismo domingo Por la mañana Les dije Oye mira Me quedo con las motos Por cuanto me las dejas Así que Os va a parecer Algo insólito Os va a llamar mucho La atención Pero conseguí Estas dos Reliquias Por 20 euros 10 euros cada una O sea 10 euros cada una Además Fue un precio Que me ofrecieron ellos Me dijeron Mira si te llevas las dos Te las dejo en 20 euros 10 cada una Dije Hecho No tengo ningún problema Perfecto Guárdamelas Les pagué el dinero Me las guardaron Cuando terminamos todo Las metí en el coche Y me las traje a casa Y hasta hoy Estaban aquí Entonces pasó Una cosa muy curiosa Bueno dos cosas muy curiosas Que me dijo Uno de mis amigos Con el que habíamos organizado Esta exposición Este concurso Me dijo Pues oye Estas maquetas ya no se fabrican Esta marca ya no existe Si tú ahora mismo Las pones a la venta en internet Las pones a 30 euros cada una Te las quitan De las manos A ver Yo en ese momento No pensaba venderlas Ni de momento Pienso venderlas Pero si me he enterado Que están muy cotizadas Sobre todo La Yamaha Que es más escasa La Honda La he ido a ver En alguna página web De artículos De coleccionismo Luego Otro amigo Que conocí a Jussi De carreras increíbles De hecho Tenemos amistad Por esa afinidad Que tenemos Con el mundo De las carreras Le gustan los coches Y las motos A mi también Los dos hacemos Vehículos de competición Y entonces Ahí tenemos Ese pique A ver Quien hace El mejor coche De carreras Aunque Ya os digo Él hace Unas maquetas increíbles Entonces Este amigo Me dijo Vaya tío Pues te las has llevado tú Estaba a punto De comprarlas Al final se ve Que me adelante Pero resulta Que un día Ahora viene Un día interesante Y cuando veáis Las maquetas Abiertas Lo comprenderéis Resulta que vino El año pasado Un día a casa Le encargué Unas cosas Unos productos Que yo no pude conseguir Y me los compró Él En una tienda En la que habitualmente Suele comprar Y cuando vino A traerme Las maquetas Estamos aquí hablando De modelismo De más cosas Le saqué Alguna de las Nuevas maquetas Que había hecho Para que las viera Y le saqué Estas dos cajas Que tengo aquí Y me dijo Me acuerdo Me acuerdo Cuando Te las llevaste Que estuve a punto De comprarla yo Y me alegro De no haberlo hecho Y ahora entenderéis Por qué El trabajazo Que tiene Esta moto No sé si era La Yamaha O la Honda Da igual O sea El trabajazo Que tiene Montar Únicamente La cadena Vais a Alucinar Con la cantidad De piezas Que son Y el trabajo Que tiene Pero bueno Me dejo De rollos Me dejo De rollos Abro las cajas Y os empiezo A enseñar Que es lo que hay aquí ¿Vale? Vamos a hacer Un pequeño viaje En el tiempo Hasta los años 80 Esto es realmente Algo vintage Bueno Pues vamos a empezar Con la Honda Con la Honda NS500 La maqueta Me parece Que es del año 1989 Me parece No lo sé A ver Os lo digo Porque dentro Hay un catálogo De la marca Y aparecen Algunos modelos De Formula 1 De esa época De finales De los 80 Pero bueno Para empezar La caja La caja Como veis Es fantástica A mi me encanta Este tipo De cajas vintage Y sobre todo Si os dais cuenta La caja O sea No tiene un dibujo No tiene una ilustración Del modelo A ver Me está fastidiando ahora La luz Pero bueno Estos son los Los pequeños problemas Que se tiene Cuando no se dispone Como yo De momento De un lugar Adecuado Para enseñaros Mis trabajos Y para enseñaros ya Tengo ya Tengo ganas De una vez Ya de enseñaros Las cosas que hago Para que veáis Los pasos Los paso a paso De manera Adecuada No como he estado Este último año Y pico Que lo he llevado Todo de manera Más chabucera Entonces bueno Perdonadme El tema De la iluminación Como os decía La caja La caja me encanta Porque tiene una imagen De estas motos En carrera Entonces bueno Lo voy a girar Pero todavía Aquí vemos Me parece que es Freddy Spencer Freddy Spencer Mamola Me parece que es El número 3 Y atrás Se ve una Yamaha Del equipo Lucky Strike De Rover Me parece que es Bueno Vamos a abrir la caja Bueno Pero antes de abrirla Os enseño Los laterales De la caja Aquí veis Una fotografía Del modelo Armado Junto con el logotipo De la marca De Protar Aquí podéis ver Fotos De las diferentes De las diferentes Decoraciones Porque esta Esta maquina Trae Una hoja de calcas Para hacer Tres versiones Este otro lateral Trae lo mismo La fotografía Del modelo armado Y el otro lateral Pues es igual O sea Dos fotografías De las motos Con diferentes Decoraciones Pero vamos a abrirlo Vamos a ver Lo que hay aquí Para empezar Catálogo Os decía Os decía Que esta maqueta Es del año 89 Por este modelo Del Ferrari Veis aquí Que está Mansell Y este modelo Pertenece Si no me falla La memoria Porque ya Son tantos años Viendo la Fórmula 1 Que ya Uno Con tantos modelos Que eran tan parecidos No termina De encuadrarlos En las fechas adecuadas Este modelo Creo que es del 89 Entonces por lo tanto Esta maqueta Es del año 89 Porque si aparece esto No hay ninguna duda Que más Os podemos ver Bueno aquí veis Este catálogo Que ya Que ya es una pieza Fantástica Veis aquí La Yamaha Que os decía antes Este es otro Ferrari Me parece que es un 250 GTO Un F40 Como os decía aquí Es un motor O sea Un kit de un motor Como veis aquí Es lo que os decía antes O sea Esta marca Hacía también kits De motores A ver Al ser un fabricante Italiano Pues Obviamente Estaba centrado En Ferrari Muchos de sus modelos Serán de Ferrari Y aquí lo veis también Aquí tenemos El 126 C2 El Ferrari 156 85 Y el F1 87 Aquí lo veis O sea Estos tres modelos De Protag También había otros modelos De Protag De Formula 1 Que eran Alfa Romeo De Formula 1 Me parece que era Un Alfa Romeo Del año 82 81 No lo recuerdo muy bien Que he visto Algún kit por ahí Que está a la venta Bueno Una hoja de instrucciones Como veis aquí Para la colocación De las carcas Con las diferentes versiones Por aquí Tenemos los perfiles De las motos El número 3 El número 11 Y el 6 Que uno era De Randy Mamola Otro era De Freddy Spencer Y el otro Está por aquí Ya no me acuerdo ¿Cuál era? Lo miramos ahora Aquí está Ron Haslam No Perdón Son cuatro Son cuatro versiones Son cuatro Cuatro decoraciones posibles Roach Haslam Mamola Y Spencer Como veis aquí Números Para hacer Para hacer Para hacer Cuatro decoraciones Diferentes Aunque realmente La decoración Es la misma Lo único que cambia Es el número Y el nombre De los pilotos O sea Realmente Poca diferencia Hay Salvo alguna Alguna Calca que va en concreto Con algunos de los pilotos Y ya está La hoja No El libreto De instrucciones Que ahora Os explicaré O sea Porque este amigo Me dijo Bueno Aquí lo veis O sea Aquí veis Esa tortura Que es Montar Esta cadena O sea Eslabón Por eslabón O sea Es tremendo O sea Es tremendo Es eslabón Eslabón Literalmente Es armar La cadena entera Es bueno Son las peculiaridades De estas maquetas Que te venían A ver Al ser también Un tamaño tan grande Al ser a escala 1.9 Pues te viene con las piezas Que muchas veces Dices Que estoy montando Una moto de verdad Casi Bueno Como veis aquí Bueno Hay una parte que me encanta Que ahora lo veremos Pero Por lo anticipo Aquí en las instrucciones Que es Las llantas Las llantas Se montan en dos partes Aquí lo estáis viendo O sea Las llantas Se montan En dos partes Vienen Las llantas En dos piezas Cada llanta Está partida en dos En fin Libra de instrucciones Primera grapa Como veis Está todavía Sin abrir Vale Se ha soltado Esta pieza Pero como veis Está todo Todo está Cerrado O sea Esto no Esto si es un unboxing Porque no se ha estrenado nunca No se ha abierto nunca Bueno Como veis aquí Carenado en dos mitades Vale Que es una cosa Que en mi opinión Es un error Es un error Porque al ser un tamaño Tan grande Una escala tan grande Podrían haber hecho Este carenado Completo La parte superior Del carenado La podrían haber hecho Completa Y la parte inferior Con la quilla Del carenado La podrían haber hecho En una sola pieza Estamos hablando Que esto es una escala 1-9 Nos permite Trabajar con más facilidad El colín Como veis Igual El colín Está en dos mitades Es una cosa Que tiene mucho trabajo Desmasillado Y hay que ser muy pulcro Con estas piezas Bueno aquí Como veis Partes del carenado Partes del depósito También Aquí otra pieza Como estáis viendo Todo cerrado En sus bolsas Esto es el chasis El caballete Para poner la moto Y algunas piezas más Aquí lo que os decía O sea A ver Las llantas Las llantas Están divididas Cada llanta En dos unitades O sea Esto Yo nunca lo había visto Una maqueta Porque de hecho Ya hice una maqueta De una creativa De 500 La R-194 Me parece que era O la R-194 No manco yo Bueno Cual era Luego Os lo diré Soy muy malo Para el tema De los nombres Hice una caliva Del año 94 Que era La estropee Porque la pinté En amarillo y morado Y la tenía que haber pintado En rojo Pero bueno Estamos hablando Del año 90 y tantos En un viaje a Galicia Que la compré allí En una tienda De modelismo Que encontré Y me traje eso De Galicia En vivo Concretamente Más piezas del motor Como veis por aquí Escapes Radiadores Todo en su bolsa Todo sin abrir Desde hace Más de 30 años Esto Os estoy enseñando Algo increíble Bueno aquí Eh Partes cromadas Con este plástico cromado Partes de los silenciosos Discos De freno El plato Más partes del motor Embrague En fin Todo tipo de De partes del motor A ver Este modelo Que os estoy enseñando Tiene la Ventaja De que esto Está pintado O sea Es un plástico Cromado Pero es No deja ser plástico Ahora os sorprenderéis Con la Yamaha Os sorprenderéis mucho Neumáticos Bueno Los neumáticos A ver Hay una cosa que me gusta Es que tiene El nombre Michelin Y las medidas Lo tiene grabado En la goma O sea No es como No es como Las maquetas actuales Que hay que ponerle Una calca A la goma Esto me gusta bastante Neumáticos Delantero Delantero Y trasero Todo lo que es La cadena Y algunas pequeñas Pero aquí viene Todo esto Todo esto En la cadena O sea Hay que separar Eslabón Por eslabón Y armar Una cadena Que esto es un suplicio Porque cuando lo monte Que ya no sé Ya no sé si lo montaré O lo montaré O a lo mejor Las dejo aquí En la caja Pero eso Os lo haré Al final del vídeo Que más La cúpula O sea Haceros una idea Del tamaño De esta moto Cuando está armada O sea Una cúpula enorme O sea Esta cúpula Es enorme Realmente Tornillos Y algunos pequeños Pasadores ¿No? Para armar el carenado Y armar los diferentes Esamblar las diferentes Piezas ¿Vale? Y Aquí tenemos Una cosita muy interesante Son Por un lado Unos tubitos de goma Para todo lo que es El tema De los tubos De los frenos Del conducto De los frenos Y demás ¿No? Y de todos Los tubos Que lleva Que lleva El modelo Los tubos De los radiadores Y luego tiene Otra cosa muy interesante Que son muelles O sea Esta moto No sé si tiene Esa función o no Me parece que si tiene La suspensión Funcional Y luego tiene Una cosa que me parece Muy chula Muy interesante Y es que trae Un pequeño trocito De moqueta O de tela Adhesiva Para recortar Y forrar El asiento O sea No es una pieza De plástico Como estamos acostumbrados En las maquetas De escala 1-12 Que se pinta Para simular Ese efecto De acolchado Aquí trae Un trocito De tela O sea Que esto Son cosas Muy interesantes Que son A ver Son detalles Quizá De modelo antiguo Pero también Son cositas Que Joder Que gusta Que gusta Por lo menos En mi caso Me gusta Encontrar esto Una maqueta Porque ya No se estira Esto A lo mejor Si en modelos En modelos caros En modelos Como por ejemplo Había unos Hay unos modelos De Fórmula 1 Una marca Me parece que era A ver Eso es mi amigo Javi Que lo sabe Que eso creo que son Model Factory Perdón Soy malísimo Que no sé Yo más Model Factory Hero Que hace modelos De Fórmula 1 De muchas épocas Y son coches Con mucho detalle Entonces posiblemente Si traigan Este tipo De complementos Esto me gusta Bastante Aquí tenemos Una pequeña hoja De pegatinas Bueno Aquí es una máscara Aquí pone N-S500 Masker Supongo que esto Será una máscara Para una especie De plantilla ¿No? Para cuando se pinte algo No lo sé Pero bueno Esta es Este es el Primer unboxing La primera La primera moto Ahora vamos a Pasar A la que más me gusta Bueno Me gustan las dos Realmente me gustan las dos ¿No? Soy un fanático De las motos De aquella época De las motos De dos tiempos Pero A ver Esta Yamaha Me gusta Pero Lo que no me gusta Son los colores Y fijaros que es un color clásico De Yamaha ¿No? El blanco Con las franjas En rojo ¿No? Y me gusta realmente ¿No? Pero Lo que de verdad Me mola Es esto Vamos a ponerlo por aquí O sea La decoración Amarilla y negra De Roberts Esa es la versión bonita Por lo menos para mí Esa es la versión preciosa La versión amarilla Y negra De Chris Roberts Esta es la versión De Yoni Cekoto Ya lo habéis visto aquí Y curiosamente Esta maqueta Solo trae una versión Para hacer O sea Solo trae esta decoración Las calcas rojas Para hacer la versión De Yoni Cekoto Y la caja pues igual O sea Bueno A ver Hay una diferencia Aquí lo que nos muestran Directamente Es La maqueta montada Y lo de bueno No está mal O sea Es como decía Es diferente O sea Si antes Si ahora Nos muestran Una ilustración Prácticamente En todos los modelos En todos los kits Que hay en el mercado Son ilustraciones Ahora no O sea Antes no Antes Antes era La foto Del modelo Que Que íbamos a armar Y luego ya Como podéis ver aquí En este caso La foto Del modelo Armado Esta maqueta Creo que es más antigua Que esta Me parece No lo sé Porque no he encontrado Fechas Realmente no he encontrado Fechas Y es raro Porque es de mi Fabricante Pero bueno Ahora lo veréis La caja Como os estaba diciendo La caja trae aquí Fotografías Del modelo armado En este caso El modelo De Kenny Roberts Y aquí podéis ver El detalle Del chasis Con el motor Este lateral igual La foto De la moto Aquí se ve al completo Este lateral igual Con todas Las explicaciones En italiano Y en algún otro idioma Y ahora Vamos a Abrirlo Y aquí Pues aquí lo veis O sea Un librito De instrucciones Aquí nos muestran La maqueta A ver El modelo De Roberts Me parece que es Sí Aquí no Bueno Más italiano Esto posible La dirección Bolonia Italia Es chulísimo La verdad que El libro De instrucciones Me gusta Es desplegable Mientras que el otro Era una especie De cuaderno Este es desplegable Y bueno Este quizás sea En algunos aspectos Un poco más sencillo Por ejemplo Las llantas Son de una sola pieza Ahora lo iremos viendo También tiene mucho complemento O sea Es tremendo La cantidad de trabajo Que tiene esto Trae muchísimas piezas Hay que recordar Que estamos hablando De escala 1-9 La cantidad de detalles Que tiene esto Y de piezas Es increíble La suspensión Funciona Igual que la del otro modelo Pero bueno Ahora lo veréis Porque son partes metálicas También Vamos a empezar La hoja de calcas Bueno Hoja de calcas Una sola versión Yo no hice coto A ver Con el tiempo Que tiene este modelo Yo no sé Estas calcas En qué estado Se encuentran No sé Si estos se van a destrozar Una vez que se metan en agua No sé Realmente esto Me da mucho miedo Me da mucho miedo Si decido hacerlo Me da mucho miedo Usar esto Pero bueno Todo es A arriesgarse Ya que tengo la suerte De tener estas dos maquetas En mi armario En mi rastero Pues todo es Sacar el partido Y aquí Una simple hojita Con las instrucciones De la decoración Muy sencillo Y ahora Vamos Al igual que antes A enseñaros esto Vamos a ver Como veis La grapa Donde viene el carenado Trae su plástico Original Esto está sin abrir Como veis Esto nunca se ha abierto Bien Completamente cerrado Se ha separado De haberlo movido Además Se ha salido un poco aquí Pero bueno Eso está sin abrir Igualmente El carenado Dos piezas No me gusta Como os decía No me gusta Que en este tipo De modelos Sea de dos piezas A ver Aquí le veo Un defecto En comparación Con la Honda Veo que este Bueno Se nota que este modelo Es mucho más antiguo Pero le veo un defecto Y es que no hay Ninguna línea Que diferencie La parte De la cúpula De la parte inferior Del carenado ¿Por qué os digo esto? Porque si me animo a hacer Esa moto O cuando restaure La Calliva 500 Que tengo ahí Es el mismo sistema Son dos carenados Que se unen Se masilla Para la parte frontal Y ya está Lo que quiero hacer Es cortar Cortar La parte superior Del carenado La parte de la cúpula Armarlo Montarlo Demasillarlo Pintarlo Y luego montar La parte inferior Y colocarlo Como si fuera Una moto De verdad Estamos hablando Que es a escala 1.9 La Calliva Que tengo ahí Es igual Es a escala 1.9 Y permite Ese tipo De heroicidades Bueno Aquí una cosa tremenda Hasta el guardabarros Delantero Vienen dos mitades Aquí lo está Vienen dos mitades Guardabarros delantero Dos mitades El colín Depósito viene Menos mal Que el depósito Viene De una sola pieza ¿Qué más hay por aquí? Pues igual Discos de freno Radiadores Más partes Del motor Todo en plástico negro Me recuerda Este plástico negro Me recuerda A una maqueta Que tengo en el rastero Que ya viste Bueno Aquí en la habitación De la entrada De casa La maqueta del Porsche 93578 Que muchas piezas Venían en este En este tipo De plástico La verdad Que es un poco No sé Parece que te han metido Aquí piezas De todo Unas en blanco Otras en negro Otras en gris Cuando ahora viene Todo en un solo color O sea Algún fotograbado O alguna cosita así Pero bueno Era la manera De hacer las maquetas En su época Escapes Piezas del motor Como veis aquí Bueno Hasta los escapes Vienen No Esto no es Menos mal Menos mal Vienen Una sola pieza Ya estaba pensando Que los habían hecho Estos capullos En dos mitades Más piezas Por aquí Como veis Todo Como os estáis dando cuenta Todo cerrado En su bolsa O sea Esto no está Nunca se ha abierto La maqueta está A estrenar Más partes del motor Cadena No sé dónde está La cadena Pero igual Seguramente Que viene Bueno Los carburadores Aquí los tenemos Sus cuatro carburadores Bien Partes cromadas De la horquilla Como veis Todo cerrado Alguna parte más Del motor Y esto es Bueno Esto lo voy a dejar Para el final Ahora os voy a enseñar Esto Neumáticos Fijaros que diferencia De neumáticos Respecto A la onda O sea Esto es el neumático Trasero De la Yamaha Fijaros Que diferencia O sea Neumático trasero De la Yamaha Vamos a ponerlo aquí Neumático trasero De Yamaha Neumático trasero De onda Que diferencia Realmente Que diferencia Es tremendo Y el delantero Ya Fijaros O sea Es que Parece Como si fueran Los neumáticos De una dos y medio Comparado con lo de una Seiscientos Una diferencia brutal Y son motos De la misma cilindrada De quinientos Una de finales De dos setenta O comienzo de los ochenta Y otras de finales De dos o dos De los ochenta Llantas Aquí A ver Aquí esto Realmente Si saqué Algunas partes Me parece No Esto Esto ya venía aquí Suelto Me parece Que venía suelto Ya no me acuerdo Hace tanto tiempo Que las compré Llantas Se agradece Que vengan Este modelo Que venga En dos Dos mitales Tiene trabajo Porque tiene mucha Rebaba Ahora que lo estoy viendo Esto tiene mucho trabajo De lija De cuchilla Y demás Pero bueno Está bien Que sean por lo menos Dos mitales ¿Qué más? Neumáticos Como hemos dicho antes La cúpula Igual En su En su bolsita Y luego Esto es muy curioso Un montón de piezas En goma Esto es goma O sea El asiento Es de goma Fijaos Es una goma Esta otra parte También Del asiento Es de goma Está un poco Deformada Este Hay un montón De piezas O sea Todos los tubos De los De los conductos De los cables Del freno Un montón De cositas De radiador Por ejemplo Los cables De yo que sé De mil cosas De mil partes Del motor O sea Todo esto En goma Fijaros Curioso ¿No? Te dan ahí Un pegote De Un pegote De 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 goma Ahí A colocar cachitos Y ahora Lo más curioso De este modelo Y quizás Lo más complicado No sé Si era lo más complicado O no Pero fijaros O sea Chasis Dos mitales En metal blanco O sea Chasis En metal blanco Y otros componentes En metal También Esto es un trabajazo Esto es un trabajazo O sea Si ya teníamos dificultades Los que nos gustaba El Warhammer Cuando Cuando teníamos que hacer Miniaturas En metal blanco Imaginaros Un chasis De estos Pero bueno Todo también es Plantárselo como un reto Pero vamos No deja de ser curioso Chasis En metal blanco Al igual Al igual Que Los discos Los discos de freno El basculante Todo En metal Fijaros En su bolsa No lo voy a abrir Podría hacerlo Pero fijaros Todo A ver Me enfoco bien Todo esto es Metal De hecho Lo escucháis Como suena Otra grapa Con Partes Con partes Formadas Esto no sé muy bien De manera que será Parece como Fueran los tubos De No sé Una suspensión Aquí Dos varillas De metal De metal También De la Esto se va a formar La parte De la suspensión Y aquí Fijaros Otro trocito De tela Para forrar El asiento No sé por qué Porque Ahí Nos traía Un trocito De goma Para el asiento Y aquí Fijaros Aquí nos trae Además de la goma Un trozo De tela De tela Que esta no es Adhesiva Me parece Que no es adhesiva Porque no trae Ningún Esto se va a Recortarla Y pegarla Esto va a ser Curioso Y otra bolsita Como veis aquí Con tornillos Muelles Y pasadores Para unir Para unir Para unir Las diferentes partes De la moto Para unir Para unir El basculante Con el Con el chasis En fin Esto es Esto es Lo que Lo que traigo Bueno Así Y esta pegatina Para que no nos olvidemos De que esta era La versión De Johnny C. Cotto Aquí lo veis La bandera Venezolana Y el nombre Del piloto Bueno Y ahora Para terminar Con el vídeo Para concluir Mi reflexión Sobre este tipo De maquetas Por un lado Me gustan Me gustan Todo lo que son Maquetas antiguas Maquetas vintage Me trae recuerdos Aunque yo no llegué A hacer maquetas De este tipo Si Hice modelos De otras marcas Y algún modelo Que estoy detrás De comprárselo A un amigo Un F4 Panther Que el otro día Estuve en su casa Lo vi que lo tenía En su estantería Donde está allí Repletas de aviones Y de cosas Lo tenía a la venta Y le dije Oye Este avión Te lo voy a comprar Quiero hacerlo Quiero hacerlo Por lo menos Para tener La primera maqueta Que yo tengo Recuerdos De haber hecho Entonces Este tipo De modelos Me gustan Me gustan ¿Qué es lo que no me gusta? Que me interrumpan Lo que no me gusta Es que me interrumpan Ya veis Que aquí no se puede grabar Nada Bueno Así son las cosas Después de esta interrupción Familiar Sigo contándoos Que es lo que no me gusta Aparte de que me interrumpan Mientras estoy grabando un vídeo Imaginaros cuando me interrumpen Montando algo O pintando algo O sea Es tremendo Tengo unas ganas De terminar Mi habitación De trabajo Y de hacerlo Zona prohibida La verdad Es increíble Pero bueno Es que Es lo que hay O sea No puedo dividirme en dos Y hacer las cosas de casa Y las cosas del trabajo O sea Tengo que ir así Ya se que voy muy lento Con el canal Ahora entendéis por qué O sea Acaba de entrar a mi tía ¿Qué haces aquí? Grabando un vídeo Pero bueno Ya está Ella lo comprende Me ha pedido disculpas Y ya está No pasa nada La castigaremos Sin postre Esta noche Para cenar Entonces como os decía ¿Qué es lo que no me gusta De estas maquetas? Pues no me gusta Como decía mi amigo Javi Esa tortura Que tiene que ser Armar eslabón por eslabón Esas cadenas No me gustan ciertos Ensamble no lo sé Porque de momento No lo he probado Pero ciertos Ciertos componentes Que vienen en dos mitades Cuando realmente Se podían haber ahorrado Ese suplicio Y haber hecho una sola mitad Puesto que estamos hablando De una escala grande Entonces claro O sea Armar dos mitades Pequeñitas Bueno Puede tener un cierto pase Las armas Las pegas Las enmasillas Y bueno Pero dos mitades grandes Eso hay que Trabajarlo muy bien Para que no se note Luego en las uniones Entonces bueno Eso es un poco Lo que me asusta Y lo que me echa atrás Sobre estas maquetas ¿Las haré? ¿No las haré? ¿No las llegaré a montar? Pues no lo sé A ver Estaban 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 Desde hace mucho tiempo En esta tienda Como os decía Las compré De casualidad De rebote Las compré Un precio muy bueno Como os dije 10 euros cada una Y llevan ya 14 años En casa Y bueno Y no las he hecho No las he hecho Porque me he centrado En otros tipos de modelos En más scratch En mil cosas Antes que ponerme Con una moto De carreras Entonces De momento no sé Si las haré No las haré Las pondré a la venta Se las regalaré A un amigo Las dejaré En el trastero Y que pasen Otros 20 años más Y que todo Y que esto ya sea Algo vintage No lo sé Lo que sí Os digo es que He descubierto Investigando A través de Varias aplicaciones De compra-venta De artículos Y de segunda mano Que son modelos Que están muy cotizados Me ha sorprendido Bastante Encontrarme Con maquetas De esta marca Ya no os digo Las motos Sino encontrarme Con algún modelo De Formula 1 Y encontrarme Con que tienen Precios desorbitados O sea Que sobrepasan Los 200 euros 250 euros Hasta 300 euros O sea Una cosa increíble No sabía Que tenía algo Tan valioso En casa Fijaros 10 euros Paqué por cada una De estas motos Y me he encontrado Encontrar La Honda NS500 Por un precio De hasta 200 euros O sea Es increíble No sé si las venderé O no las venderé Yo no soy de No soy mucho De hacer eso Porque yo cuando compro Una maqueta Es para hacerla Y si no lo hago Ahora la haré más tarde Entonces no lo sé No lo sé Realmente lo haré Pues nada chicos Este es el final del vídeo Espero que Como dice Homer Simpson Probaré con la psicología inversa Espero que no os haya gustado El vídeo Espero que no le deis A me gusta Y que no os suscribáis A mi canal Os mando un saludo Y lo que sí espero Es que dentro de poco Veáis más vídeos Ahora que tengo Una cámara Para poder grabar Y que veáis las cosas Bueno Mucho mejor Y que me veáis Mucho más guapo De lo que soy La verdad Eres una auténtica belleza En fin chicos Os mando un saludo Hasta pronto ¡Gracias!